Con fe y devoción, damos la bienvenida a la grandiosa fiesta patronal, San Marcos dos mil diecinueve, patrón tutelar de la provincia de San Marcos, Cajamarca. Sábado diecinueve, diecinueve de octubre, en la plaza de armas de San Marcos, desde las nueve de la noche, espectacular mega evento, quema de juegos artificiales, castillos, cohetes de luz, bombardas y mucho más, a pedido del público, desde Trujillo llega, llega, loco de ti, voy a morir, la orquesta, a Valle Hermanos, el sentido amor sí, a Valle Hermanos mano a mano con la orquesta Cajamarquina hermanos Sánchez dos segundos de madales, sí, los hermanos Sánchez, en la fiesta patronal de San Marcos, y junto a ellos los nativos de Cajamarca Flaminio Jiménez y Aurelia Gutiérrez, los nativos de Cajamarca un evento nunca antes visto en San Marcos, cada orquesta con su propio equipo de sonido, cada orquesta con su propia cantina fiesta totalmente gratis, 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 gratis organizado y garantizado por el comité central de fiesta patronal dos mil diecinueve te esperamos municipalidad provincial de San Marcos trabajando por el progreso hechos y no palabras